durante tres días seguidos quedaron cerrados para la desinfección todos los mercados centros laborales e instituciones del principal paso peatonal de cienfuegos desde este lunes se reanudó la actividad comercial pero sólo hasta el mediodía la relación del bulevar y las principales arterias comerciales y socioculturales con los espacios de trabajo y residencia de los dos casos confirmados a la cob y 19 en cienfuegos complejiza las acciones de las autoridades sanitarias del área de salud número uno en la ciudad capital se intensifica estas tareas de pesquisa activa se abren controles de foco a partir de la identificación de los contactos tanto intradomiciliario como extradomiciliario esto hace que hoy nosotros mantengamos la pesquisa en toda el área de salud pero haciendo énfasis en estos momentos en nueve manzanas que abarca una población de alrededor de 1500 habitantes 20 contactos permanecen en centros de aislamiento y sus viviendas fueron desinfectadas y cerradas otros bajo ingreso domiciliario en una comunidad donde la población flotante que concurre a estos espacios incrementa los riesgos de propagación es una zona de por sí que el componente de vigilancia es importantísimo llevarlo a cabo y se puede dificultar o ver afectado por la población flotante nosotros pesquisamos la población que reside hacemos hincapié en los centros de trabajo aledaño que estamos hablando de 18 centros de trabajo donde trabaja población de todo el municipio por el momento y sin nuevos casos confirmados el consejo de defensa provincial mantiene las medidas del uso obligatorio del naso buco la desinfección y el distanciamiento que exige la mayor responsabilidad individual ante esta reaparición de la cob y 19 en cien fuegos y mar y barcia sistema informativo de la televisión cubana